De Dovskat, Rusia, Kylian Mbappé, lo que hace a su edad jamás lo había visto, salvo en el caso de Lionel Messi, aseguró este domingo el centrocampcita belga Nacer Charlie, rival de Francia en semifinales del Mundial 2018, interrogado por la diferencia de velocidad entre Mbappé, apodado, 37. Después de alcanzar esa velocidad de punta frente a Argentina en los octavos de final en una jugada, Charlie señaló un poco en broma que yo no corría a fondo, cuando fue medido a 31,5 km por hora en una aceleración que metió contra Japón. Nacer Charlie durante conferencia de prensa, AFP, todavía no hemos hablado sobre cómo vamos a jugar contra Francia, por lo que aún no existe un plan anti-Mbappé, dijo el jugador del West Brom Week, después de que le preguntaran por cómo iban a parar al veloz atacante francés. THX all for our support during our this game, we did it again, what a group of players, what a support to give us, impossible is nothing when you believe. A la is the greatest pick.twitter.com barra hdhgud2r6, nacer Chadli, arroba n Chadli, 6 de julio de 2018. Asimismo, el centrocampista belga evitó mostrarse temeroso ante los Bleus, que vienen de dejar en el camino a la albiceleste y a Uruguay en las rondas previas de eliminación directa. Kylian Mbappé durante el partido de Francia contra Argentina, ya media en todo caso, cuando derrotas a Brasil, no debes temerle más a nadie, debes respetar a todo el mundo y eso es importante para un jugador de fútbol, pero si juegas con miedo no puedes hacer nada, explicó Chadli. Lionel Messi durante un partido con Argentina, AFP Bélgica y Francia se miden el martes en San Petersburgo por un lugar en la final del Mundial 2018. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. ¡Suscríbete al canal!